Y estamos ya nuevamente con todos ustedes, gracias a Dios y a el tiempo y al clima que está muy bonito porque ya cada vez se nos viene el agua otra vez y los videos casi siempre lo hacemos cuando está empezando a llover. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del billete que, del billete nuevo de 20 quetzales que le depara a Guatemala. Vean, no voy a dar tantas especificaciones de este billete que ustedes ven por acá. Bueno, ese es el billete de 20 quetzales nuevo, conmemorativo, oiga ustedes, conmemorativo de los 200 años de independencia de nuestra Guatemala. Pero bueno, hoy vamos a ser más específicos. Hay mucha gente que me ha preguntado, hey Fernando, ¿y qué pasa con ese billete? Vale la pena que yo lo consiga, vale la pena que yo lo coleccione. ¿Es un billete que se va a pagar, se va a comprar al banco o va a ser de circulación? Bueno, sucede que este billete, mire usted mi amigo, este billete va a ser de circulación libre. O sea, va a ser como cualquier billete que usted tenga en sus manos y vaya a comprar a la tienda. De eso se trata este billete. Si hablamos de las características de este billete, ¿qué les puedo decir? Bueno, en realidad no es la gran cosa, seamos sinceros. A mí definitivamente este personaje que aparece en el billete de 20, Mariano Galvez, pues nunca me ha simpatizado, pero ahí cualquier persona puede decirse le simpatiza o no. Miren, yo siempre he dicho algo, yo siempre he criticado esto. ¿Será que en Guatemala, oiga ustedes, ¿será que en Guatemala no hay más personajes importantes en la historia? Lo que ha logrado que nuestra Guatemala sea como es, claro, hablando solo del beneficio. Mariano Galvez sigue apareciendo en el billete de 20. Al reverso encontramos también lo que es esta, la pintura de la firma del acta de la independencia. Hay una pregunta muy importante que tengo que responder ahora y es el hecho de que hay un amigo que me decía, hey Fernando, ¿y dónde consigo ese billete? Mira mi amigo, se dice que este billete va a salir a circulación ahí más o menos a mediados del próximo mes de septiembre. Va a salir a circulación y ya en todos los bancos lo vas a poder conseguir. O sea que el billete no lo tienes que comprar. Vas al banco, te dan vuelto, sacas dinero y te van a salir billetes de 20 que sales del cajero y eso se va a poner bastante bonito. ¿A qué más te puedo decir de este billete? Mira, algo que sí voy a decir y esto más que nada es para todos los coleccionistas. Imagínese usted, si tiene un amigo en el Vanguard, oiga usted bien esto, y le puede conseguir los primeros fajos de billetes. Imagínese, ¿qué tal sería? ¿Qué bonito sería eso? Que usted pudiera, pudiera conseguir los fajos desde el 01, 02, 03 y hasta arriba. ¡Oh Dios! Sería buenísimo. Bien mis amigos, pues por acá les dejo las imágenes del billete de 20 para que usted lo vaya conociendo. Ya se vaya acostumbrando a que cuando lo ve en la calle es el billete nuevo del Bicentenario de nuestra amada independencia. ¿A qué independencia cuando los criollos dejaron de pagarle impuesto a España? Y mire, se quedaron con el pisto de ellos. El campesino quedó igual y quedó más pobre. Los que se beneficiaron de la independencia, yo siempre he dicho, hey, fueron los criollos, hombre. Mis amigos, soy Fernando Lellana, quien les dice hasta la próxima, si Dios así nos lo permite, donde hablaremos más de estos, de estos asuntos. De la numismática Guatemala, saludos a todos los amigos coleccionistas. Pásenla super, guatemaliando. Adiós.